¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión iniciamos el año 2018 y sin duda nos esperan grandes retos en la atención a nuestra persona, a nuestra familia y sin duda en nuestras finanzas familiares. De la importancia que tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones y evitemos en gran medida lo que conocemos como la famosa cuesta de enero. Lo primordial en esta ocasión que quiero compartir contigo es que elabores un presupuesto, esto te permite determinar cuál es tu ingreso, cuál es tu gasto cada mes y podrás por lo tanto identificar esos gastos hormiga que afectan drásticamente a tu economía familiar. Recordemos que con datos de la Profeco una persona va gastando aproximadamente al año en esos gastos hormiga aproximadamente 20 mil pesos y estos son los cigarros, el refresco, algunas papas fritas, el no desayunar en casa y hacerlo en horas de trabajo. Y esto sin duda afecta a tu economía. Elabora un presupuesto familiar, involucra a los integrantes de la misma y de hecho comparte con cada uno de los pequeños de la casa la importancia que tiene que ver también el ámbito de la cuestión del ahorro. No necesariamente pecuniario sobre la luz, la electricidad y que sin duda repercutirá pecuniariamente a la familia. Una vez identificado tu presupuesto te va a permitir establecer algún tipo de elemento como puede ser el ahorro. La mayoría de las personas en nuestro estado no tiene el hábito del ahorro y con ello podemos tener algún tipo de emergencias, algún tipo de actividades en las cuales tenemos que necesariamente acudir al crédito y lo más importante es contar con una reserva para emergencias. Destina un 10% de tu ingreso. Recordemos que el ahorro es un hábito que se vuelve de manera natural y si tú te lo planteas desde este inicio de año del 2018 sin duda va a ser fundamental para cumplir metas a corto plazo o bien para casos de emergencia en los cuales pudieras tener alguna complicación. Una vez identificado el presupuesto, el ahorro, identifica todo lo que tiene que ver con tus créditos. Afróntalos de manera directa, de manera personal. Estos créditos sin duda son obligaciones que adquiriste con las instituciones financieras o tiendas departamentales a través de tarjetas de crédito. Lo más importante es enfrentarlas de frente y buscar alternativas si no puedes liquidarlas de manera oportuna, buscar algún tipo de reestructura o negociación. Pero siempre toma en cuenta que te proporcionen información basta, que te proporcionen el folio y cualquier tipo de aclaración que tengas respecto de tu crédito, hazlo de manera directa. En ese sentido, los créditos son muy buenos. Sin embargo, si iniciamos con un incumplimiento a las obligaciones a nuestros créditos, pues va a afectar drásticamente a tu historial crediticio y eso sí, podrá ser una situación negativa para cuando tú quieras solicitar mayores créditos. De la importancia de que acudas a tu unidad especializada de atención a usuarios de tu institución bancaria, busques alguna alternativa para poder realizar el pago correspondiente, identifica un acelerador de pagos, identifica tus deudas, podemos identificar las más pequeñas hasta las más grandes, como pueden ser los créditos hipotecarios, los créditos automotrices y sobre todo ser cauto al momento de realizar los pagos y sobre todo de tener referencias respecto a los créditos que tú tienes. Por último, amigo televidente, en este inicio de año que se ve complicado en materia financiera, lo más importante que debes de tomar en cuenta, sin duda, es tu cuenta individual. Identifica en qué AFORE te encuentras, haz alguna aportación voluntaria de tu cuenta individual, de lo contrario, no tendrás una pensión mínima garantizada al final de tu vida laboral, de ahí la importancia que identifiques en qué AFORE estás. Segundo, identifica la AFORE con mayor rendimiento.